¿Cómo valora usted la suspensión de funcionarios del actual gobierno tras verse involucrado en presuntas irregularidades? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Ahí le leeremos su respuesta o su comentario a la pregunta del día. Así que, muy bien. A propósito de la pregunta del día, Abinader suspende a Adán Peguero, director de Imposdón. El presidente Luis Abinader Corona suspendió al director del Instituto Postal Dominicano, Imposdón, Adán Peguero, quien previamente había solicitado una licencia por tres meses hasta que se investigue su presunta participación en la contratación de una empresa para ofrecer servicios en la entidad que dirige. Contrataciones públicas, ética y contraloría habían recomendado cancelar a Peguero. Frente a estos hallazgos, la DGCP, la unidad antifraude de la Contraloría General de la República y la DGIC, recomendaron la destitución del director general del Imposdón y su consultor jurídico por haber incurrido en faltas graves. Este episodio de supuestas irregularidades trajo una vez a la palestra pública cuestionamientos al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, cuestionado por supuestos vínculos con el ex procurador Yanalán Rodríguez, detenido en la operación Medusa. Vamos a ver, ahí están las imágenes. Vamos inmediatamente a la participación. Francia, adelante. Vamos a ver qué tú opinas. Hace tiempo que vengo, cuando suceden estos escándalos y estas cosas, y de hecho ya uno va acostumbrándose a que Luis Abinader no le da mucha larga a los asuntos. Excepto de Macarrulla. Excepto lo de Macarrulla. Así es. Te saqué el aire. Y lo dejaste sin palabras. ¿Sabes cómo se llamaba eso? Le maté el gallo en la funda. No, un privón. Un privón, le decía. Un privón, que te daba una... Te quedaba seco así. Que Francia se va a inspirar a asumir la defensa de cómo... No, no. No, pero no está mal. Lo que pasa es que tú no te acordabas de Macarrulla. No, yo lo tenía. Lo tengo, lo tengo. Porque acabábamos de decir de Macarrulla ahí mismo. Incluso se menciona en la nota. Lo que pasa, lo que pasa, que ciertamente los presidentes y en la relación del funcionalato o de sus funcionarios deben ser cautos porque incluso el simple hecho de tomar la iniciativa de suspender es como una especie de previa condena. Y una previa y darle paso a lo que hay en el morbo de las críticas. Pero hay una cosa con el perdón, también hay que pensar que si tú dejas al funcionario en el lugar donde se está investigando, él puede desaparecer o buscar pruebas. Entonces, lo que creo es que debe llegar el punto en concreto de la investigación. Suspender para evitar lo que tú acabas de decir, disipar pruebas, distorsionar las pruebas. Pero ciertamente que yo he dicho en más de una ocasión que Luis ha tenido en su gobierno una especie de brote o rebrote de corruptos. Estos individuos que acompañan al presidente, he dicho y lo repito, no han conectado con el propósito de Luis Abinader por haber alcanzado la presidencia con apenas cinco años en el ruedo. ¿De partido? Tenía cinco años el partido cuando se subdividieron. ¿Pero él no había sido candidato del PRD? No, pero no había alcanzado la presidencia, es lo que digo. En poco tiempo alcanzó la presidencia. Como PRMEísta. Como PRMEísta. Porque él había sido candidato en el PRD. Correcto. Ok. Entonces, cuando eso se da, es un evento que en la candidatura de Luis se concreta las esperanzas y lo que esperaban muchos PRDistas, que hoy son PRMEístas, y parece que venían con una angurria. Y no solo eso. Que se diseñaron desde el momento que lograron los nombramientos, de que es un solo periodo y que este es el momento para ello hacer y deshacer. Se le ha ido de la mano, se le ha desbordado sus apetencias de las mieles del poder. Y lo que menos han conectado es con ser prudente, con lo que menos han conectado es con ser honestos, con lo que menos han conectado es con ser verdaderamente servidores públicos. Y ahí está. Hoy día la transparencia no es la del gobierno solamente. Es la del acceso a la información pública de quienes están compitiendo en un mercado cada vez más voraz y de lo cual quieren participar indirectamente a través de la función que ejercen muchos funcionarios, no todos, pero muchos funcionarios. Y miren que estamos apenas a un año y pico del mandato, pero desde que inició el gobierno salió Kimberly, salió, que fue una barbaridad lo que le hicieron a, ¿cómo se llama? Adelía de, a Fañas, que fue quien echó uno de los mejores pleitos contra el funcionalato de Danilo Medina, en aquellos momentos, específicamente José Ramón Peralta, que está bien resguardado porque sabemos todo lo que se hizo desde la importación y la distribución de los permisos de ajo. El dueño de ajo Contanza dirigía todo. Entonces, ¿qué le ha pasado a esta gente que han caído en la debilidad de utilizar al hiposdón, una entidad esencial para cualquier estado? Porque el correo es la experiencia más expedita y más completa en la historia de los pueblos norteamericanos. Y aquí, sí, es un ícono. Hay una película incluso sobre eso. Claro. Kevin Costner. Claro. El correo fue que reinició la... El comercio internacional. Bien. Entonces, creo que no solamente está correcto que este señor sea investigado, suspendido, sino que se someta por la vía correcta y expedita para cancelar, rescindir un contrato tan leonino y tan estridente hecho por un funcionario en compañía de su funcionario jurista o jurídico que fue el consultor que le dio toda la validez al contrato. Preso, debiera estar el consultor. Bueno. Lo primero que nosotros deberíamos de decir es del impostón. ¿Qué tan eficiente ha sido la institución en momentos cumbre en el mundo, en la República Dominicana, donde los las empresas de paquetería, nosotros con una institución gubernamental que debería de hacer ese papel y de ser eficiente, de ser competitiva, sencillamente no lo es. Podiendo tener todas las condiciones para ser una de las principales instituciones de envío de paquete que deberíamos nosotros de tener los dominicanos a un precio mucho más económico que el que se pagaría en una empresa privada. Eso es lo primero. El impostón. De todas maneras, hay una cosa, mira, durante el reinado de Modesto, el impostón cambió del cielo a la tierra. Hay que decir que él eficientizó esa institución que era una entelequia. Pero, pero, mira, el correo, por ejemplo, el correo más eficiente que hay a Modesto y a Luis Ernesto Camino. Bueno. Que fue la otra etapa. Ok. Pero, 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 Modesto ciertamente se encargó de convertir un entelequia en algo que funciona. Y en Estados Unidos, para dejarte que tú continúes, en Estados Unidos, una de las instituciones más eficientes es el correo y como quiera hay curias. Lo que quiere decir que los curias no surgen por la ineficiencia, sino quizás por el emprendedurismo y también quizás por la rapidez con que el mundo va. ¿Tú me entiendes? Sí, porque el tema de los correos llega en un momento de la historia donde no estaban todas las facilidades que tenemos hoy de acceso. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto ha evolucionado, ¿cierto? En Estados Unidos se usa mucho porque aún la documentación física, las cartas a nivel de instituciones legales y todo lo demás se tiene muchísima vigencia. Es cierto. Ahora, algo adicional que tienen estas instituciones es eso de las paqueterías. Es un servicio que deberían de tener con un mayor nivel de eficiencia. O sea, porque eso es parte de los servicios que ellos ofrecen y aún así... A eso que tú estás diciendo, agrégale, que debe ser parte del emprendedurismo local que tú desde Barahona puedas confiar enviar un paquete a San Francisco de Macorís porque lo vendiste en tu tienda virtual, pero a través del correo nuestro y que haya seguridad. Y el aspecto económico que si te van a cobrar 200, 250 pesos por una libra que tú a través de una institución del Estado y que para ellos por supuesto que sea ganancia, que para el gobierno sea ganancia pero que también para el ciudadano. O sea, el hecho de que como nació el Imposdón, el Instituto Postal Dominicano sea para el envío de cartas, de correos y demás, hay estos servicios adicionales que están a la orden del día. Señores, hay que ver la cantidad de oficinas que tienen, muy mínimas. Hay que ver el personal que tienen en los pueblos casi nulo. ¿Quién? El Imposdón. Ah, ya. Hay que ver que una de... ¿Quién está el Imposdón aquí, hermano? Ahí en la... En la Duarte. En la Duarte. Por una oficina que eso da pena. O sea, una cosa increíble. Entonces, el punto es una de las cosas para el envío de paquetes al exterior no tiene oficina el Imposdón en el Instituto Postal Dominicano porque supuestamente un asunto de costos muy elevado. Y eso es lo que hace que este señor Peguero pues solicite o le pida a mí a cargo el... como ellos no... como ellos sí tienen allá locales y tienen toda la... toda el... la logística se le hacía más fácil con esta empresa y por supuesto aquí a nivel nacional. Que hay que destacar... Se quería desficientizar. Sí. Hay que destacar algunos de los aspectos de el por qué este señor está en el tapete a través de la investigación de Nuria Piera. No licitó... No hizo un proceso de licitación. Él entendía según las respuestas que él daba. Él entendía que no estaba mal porque el Imposdón tiene acuerdos con la Junta Central Electoral, con la Procuraduría y cuando usted ha visto que en las mismas instituciones gubernamentales usted tiene que licitar. O sea, él compara, no, porque nosotros tenemos intercambios o tenemos... ofrecemos y nos ofrecen servicios a través de la Procuraduría y la Junta y por eso yo lo puedo hacer con mi cargo o una empresa privada sin licitar. Por Dios. Otra de las cosas que figura en este informe es que uno de los empleados del Imposdón gana 50 mil pesos pero también es socio de la empresa de mi cargo. O sea, este señor, yo no sé en qué le estaba pensando. Me decía Fran, no confirmo el dato de que él compró un carro por 14 millones de pesos. Ah, pues tiene un... Me dijo Fran anoche. Tiene que un Maserati, un Ferrari, una vaina. Cuando tú ves todas estas cosas, cierro diciendo, Amado, una institución que aún... Diga, Amado, aún... Escuchen esto, muchachos. Una institución... 250, 200... Una institución que aún con esos aportes o avances que tiene Luis Ernesto y el que tú decías... Modesto, modesto. Es totalmente insuficiente a la orden del día con la demanda y con lo negocio que es y que podría ser para la institución, para el gobierno y para nosotros los ciudadanos tener un impostón que funcionara de manera correcta y con funcionarios como este y una corrupción que viene desde el 2008 que es que se viene destapando, dándose. Peguero confirma que él... Me dan un dato que serían 784 mil al 56. Yo voy a buscar el carro que compro. Debe ser un Rolls-Royce. Debe ser un Rolls-Royce. Lo voy a buscar ahora mismo. Miren, miren, eh... El caso... Amado, ¿qué tú harías con...? ¿Eh? Te veríamos a las 7 de la mañana. No, tú eres loco. Dios es su santísimo. Cayéndome a los cuartos en la falteriquera como dicen los viejos. Ahí mismo le pongo la renuncia a Eugenio. Príncipe, nos vemos. Por aquí. Y agarro un avión por ahí que me cojo para París, compadre. Déjame callar con eso. Me traslade ya. No, no, me voy para París aunque sea un mes. Ahí está. Mira, tú sabes que lo de Peguero de alguna manera confirma que el Estado está siendo asaltado por una playa de bandoleros y bandidos. Y mira, hay otros que no se han detapado definitivamente, pero están operando a espalda de lo que es el propósito del cambio. Y de depredadores. El presidente de la República, independientemente de que tenga su corrupto preferido, que lo tiene, y eso hay que admitir. Sí, sí, por ejemplo, ese es un ejemplo, el caso de la señora Castillo. Ah, de Josefa. De Josefa Castillo. O sea, el presidente tiene su... Y eso probablemente tenga que... Obviamente que lo de Josefa en sí mismo es una... Bueno, un tema político. Porque también hay una cosa. o contusión de funcionarios, lo que sea. Concusión. Concusión de funcionarios. No propiamente está el tema de la trama comercial o de adquirir beneficios. No, no, claro. Es beneficiando a un grupo, pero la verdad... A relacionado, a mí. Correcto. La verdad que es lamentable. Entonces, independientemente de eso, esos corruptos preferidos uno en cierto modo lo entiende porque estamos hablando de alta política. Es muy probable que el presidente de la República sepa que si, por ejemplo, si afecta la macarrulla puede perder el favor del sector empresarial a alto nivel y eso lo ha manejado, lo ha estado manejando. Lo mismo pasa con la señora Castillo porque ella representa una parte de la base política del Partido Revolucionario Moderno. La señora Castillo de alguna manera pudiera crearle una situación interna de ingobernabilidad dentro de su propio partido que pudiera revertirse en una situación para el gobierno central y él no quiere meterse en eso. Es lo que yo instuyo. Yo estoy especulando porque yo no he hablado de esto con Abinader ni con nadie, ni siquiera con Gallego que es mi hermano y que es político que pudiéramos sentarnos a hablar sobre este tema. Pero no lo he hablado con nadie, pero sí lo vislumbro, es lo que pienso. Ahora, indudablemente que cuando ocurren cosas de esta naturaleza, cuando hay ruido, el presidente reacciona. A diferencia de los presidentes que hemos tenido, sobre todo Danilo Medina que decía aquí no hay corrupción. ¿Y cuál es la corrupción? Díganmelo. Se molestaba. Exacto. En un acto de verdadera... De majeza, porque eso se bajó de un presidente que decía que era lo máximo. Exacto. Altanería, prepotencia, o sea, yo no entiendo, pero bueno, la verdad que el Estado Dominicano, nosotros vamos a tener que luchar mucho como sociedad. el hombre que su grandeza y su recordación la colocamos en un pedestal y en un esfinge de su imagen, Danilo estará en un zafacón. Mira, yo pienso que los dominicanos van a tener que luchar mucho con el tema de la corrupción, porque es que la corrupción es parte de nuestra cultura, señores. Eso es lo que hay que entender. Eso no es un problema de que aquí el que nos roba es un pendejo. Pero claro. Y te lo restrena. No, no, y van y te tiran y te tiran, va un tipo, va un tipo, a mí me recomendó un amigo, me recomendó un amigo común, amigo de él, un amigo común nos recomendó a una persona para que yo lo recibiera en mi despacho estando en la Procuraduría. Y el tipo me planteó un caso y dijo, mira, en lo que yo pueda como Ministerio Público ayudarte, yo te ayudo, porque qué me cuesta a mí si por ejemplo ya el plazo de la prisión preventiva pasó, pedirle al juez que le ponga una garantía porque es la ley que me lo dice. Yo no hago como esos Ministerios Públicos que se quieren ocultar o tapar el sol con un dedo pidiendo prisión preventiva cuando saben que ya no se puede porque la ley no lo permite. Correcto. Eso fue lo que yo le planteé. Pues tú sabes que la segunda, bueno, le entregué el caso a Huaca, a la segunda visita que hizo le trajo a Huaca medio millón de pesos para que opinara. Óyeme, lo desterré de mi oficina y hablé con el amigo. Ese tipo de gente no me lo mande. Óyeme, una cosa increíble y un tipo conocido hasta con programas de televisión en Santiago. No voy a decir el nombre porque no me interesa afectar a nadie. Pero realmente y eso lo hizo esa persona. Y no a corromper. Pero eso lo... Y tú lo recibiste sin problema. Pero claro, porque me lo recomendó un amigo. Y no era nada malo. Yo recibía a todo el mundo. Pero hay una cosa, lo que te quiero ilustrar con esto. Pero que también tenía el derecho el reo a lo que estaba pidiendo. Claro, claro. Que no era necesario ningún tipo de trama. No, no, absolutamente. Yo estaba obligado desde mi concepción como Ministerio Público de decir... Se está entendiendo. Ya el tiempo de la prisión preventiva que es un año pasó. Es viable la solicitud. Póngale cinco millones de pesos en efectivo. Si lo puede pagar se va para la calle. O si la corte quiere ponerle un millón ya ella. O cien. Lo que fuera. A mí no me importa pero yo cumplí con mi trabajo. Entonces, a pesar de todo eso hoy oye eso a pesar de todo eso el tipo va con un dinero en la falteriquera y se lo tira en el despacho a Huacar. Ni siquiera a mí. Huacar vino encojonado conmigo. Mira que tú me mandaste este hombre. Digo, no, yo te asigné un caso. No pudo haberse pensado que era intencional para probar. Pero lo que te digo es una cultura tan grande que en esta situación que yo te estoy contando cuando alguien viene con un dinero en una falteriquera y te lo tira encima de tu escritorio pensando que eso es lo que resuelve un problema en una oficina pública porque así es que hemos vivido y esa ha sido la cultura nuestra. Esa ha sido la cultura nuestra. Yo me estoy enfrentando a eso desde que yo comencé prácticamente en el ministerio público. O sea, señores, es increíble y nosotros vamos a tener que luchar porque es algo genético. Nosotros somos deshonestos por naturaleza y la gente ve en aquel que no lo hace dice, ese es un pendejo. Mira, duró cuántos años en esa función y salió de ahí. Una mano alante y otra atrás. Así mismo es. Pues mira, cuando yo dejé la fiscalía yo recuerdo que tenía un carrito Honda Civic. ¿Te acuerdas de aquel Honda Civic de tres puestas? Venía dos puestas y una compuesta atrás. Un liftback. Sí. Pues yo tenía un carrito de esos que los policías que me cuidaban la casa tenían que empujarme por la mañana porque ni cuál te va a comprar una batería tenía. Coño. Y que duraste con un motivador de batería un tiempo. Exacto. Era los policías uniformados. 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 Era una chulería. No, pero tuve a ese policía empujando al fiscal por la mañana. Yo viví en Labreo me acuerdo. Mira, es interesante analizar el grado de descomposición social que adornan a una serie de políticos partidarios en este caso los que acompañan o los que vinieron con Luis y que Luis tuvo la deferencia de admitirlo como funcionario y nombrarlo. Se supone que este hombre viene con un gabinete de individuos que van a hacer un proyecto de nación como el imaginado por Luis por lo imaginado por su papá que intentó el señor Abinader ser presidente y lo logra José Rafael Abinader y lo logra su hijo de hecho él le dedica a su padre al momento de jurar de jurar entonces pero oye oye esto fíjate que es tan 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 cultural el asunto que este señor Peguero no tiene un argumento no para notificar lo que no yo pensé pero escucha lo que él dijo yo lo dije tú sabes lo que a mí me preocupa que uno teniendo la conciencia el conocimiento académico de no juzgar por apariencia pero él parece un tigre es un tigre que parece es decir no se me quita de la mente yo no lo quería decir no no pero no es que es que realmente hasta colocándolo ahí cuando tú ves la foto parece un tigre no debió de estar ahí no no pero Francis no 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 él parece un tigre porque es moreno no 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 su apariencia me da que parece un tigre es un caren tigre como dice papi Juan señores ustedes me excusan yo lo hice en la aclaración yo no puedo caer en esa debilidad pero amado el malo que está con la lágrima fuera de la risa teniendo yo conciencia de que la gente no se puede por su apariencia por humilde por nada pero tiene caren tigre no 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 mire mire la respuesta para que no sé si es que él es muy inocente o es que desconoce desconoce los procesos porque repito la respuesta que él le daba a Nuria cuando ella le preguntaba pero por qué usted no hizo un proceso de licitación pública él tenía un abogado y el abogado pudo haberle dado la información el abogado nunca apareció el notario de la institución no no el consultor el consultor perdón la respuesta que él daba no porque nosotros hacemos eso mismo con la junta central electoral nosotros hacemos eso mismo con la procuraduría ajá y en los principios del estado no dice que usted tiene que tener esa interconexión interinstitucional hay un conflicto de intereses es obligatorio hay un conflicto de intereses muy grande con los demás curris del país porque los verdaderos que han superado hay una asociación que la agrupa a todos y cuando este señor dice nosotros contactamos al presidente o al representante o director de la asociación de curris del país aparece a los dos días y dice no a mí no me han contactado él hizo sus acuerdos con esta empresa a raíz de qué o para qué señores nosotros ver nosotros observar que este tipo de comportamiento continúen dándose en funcionarios donde ellos están observando señores que nosotros tenemos instituciones que si bien es cierto que hay uno o dos casos hay uno o dos casos que están ahí en el tapete como el del señor Macarrulla y el de Josefa la señal y el mensaje del presidente Luis Abinader es diciéndole el que invente mucho aquí va suspendido va cancelado y va a un proceso de investigación nosotros tenemos instituciones como compras y contrataciones que inmediatamente vio la documentación la información e investigó dijo este señor necesita ser suspendido de sus cargos o sea no estamos hablando de años anteriores y esto debe de ser de mucha atención para quienes están en las instituciones del estado no estamos en el 2000 no estamos en el gobierno de Hipólito Mejía no estamos en los gobiernos pasados del PLD donde aquí la corrupción sencillamente se premiaba tú tienes una gente que sale de Najayo que dice que si no lo sacan y ahí va a hablar y va a decir todo el que estuvo involucrado y lo hacen presidente de uno de los principales partidos de este país entonces eso es lo que cada uno de estos funcionarios y la gente los ciudadanos dominicanos están empoderados con el tema ustedes ven como de una vez en tendencia el caso de Macarrulla y este mismo ese señor es tendencia número uno en el país o sea que él estaba pensando a mí me gustaría saber que alguien nos llame amado que nos diga que estaba pensando el señor Peguero cuando él decide sencillamente contratar por su propia cuenta contratar y darle principalía darle prioridad y dejar de lado a todas las otras empresas que hay en el país que son muchos y sencillamente utilizar esta o sea que él pensaba y donde un socio es relacionado a la institución es empleado gana 50 mil pesos yo pienso que eso es una trampa legal además esa compañía parece ser una compañía pequeña ¿verdad? parece que no existe aquí ningún local aquí en Macarrulla no, no, en el país en el país entero nada más se habilitó para hacer eso fue eso fue eso fue un montaje fue todo un engranaje ahora la finalidad me preocupa mucho el hecho de en la forma que compra y contrataciones han dado la voz de alerta porque ellos tienen el mecanismo legal que se vea más institucional más que darlo a a conocer así y vi un tanto flojo el plan de investigación o de juzgamiento de un caso de esta naturaleza el ministerio público y persecución de la corrupción con este escándalo tiene que dar curso a su investigación para concretar que las pruebas obtenidas den al traste con una licitación incorrecta digo con una contratación incorrecta ya que la ley 340 establece cuáles son los mecanismos que yo lo he explicado en más de una ocasión aquí eso es sencillo con cumplir la ley debería de ser más severa esa ley bueno pero te la quieren liberar te la quieren poner más simple para que el funcionario de hoy tenga mayor facilidad yo pensé que era las sanciones a las que tú te refieres no es que yo creo que las sanciones deben ser más severas sí a eso me refiero lo primero es que sabemos que ya la ley trae consigo los 5 años de no poder coger un puesto en ningún lado es prácticamente el confinamiento pago de salarios no no y puede llegar a tener entre 3, 5 y 10 años de prisión si se si se computa entonces son cosas que yo aspiro a que realmente esos contenidos jurídicos sean aplicados a la perfección y que un juez modele una sentencia en la cual no se sustraiga a nadie del hecho que haya cometido le tengo dos informaciones importantes del plan internacional el congreso chileno acaba de aprobar ahora mismo hace un rato acaba de aprobar la decisión de enviar ante a juicio al presidente de hacer la acusación o sea de acusar al presidente Piñera por los Pandora Papers o sea se va a abrir un juicio basado en lo que ellos investigaron no no en los papeles si el congreso el congreso es que juzga el presidente en cualquier parte del mundo solamente la constitución establece mecanismos si el mecanismo constitucional es el congreso acusa aquí allá si existe creo que existe el 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 cámara diputado de Chile aprueba realizar un juicio político a Piñera correcto allá si existe la la como se llama la cancelación del presidente como que se le dice aquí la figura de revocación de revocación del mandato aquí no lo otro en República Dominicana no existe lo otro es que hay una ex empleada de Facebook ahí esa le está dando agua que beber que afirma yo estoy de acuerdo que afirma porque me da luz me luz que Telcor que Telcor la compañía pública de comunicación de Nicaragua borró más de mil cuentas de Facebook falsa que hicieron con la finalidad aparentemente se hizo con la finalidad de identificar personas inexistentes para el tema de la de las elecciones fíjense que en Chile eso no eso es Nicaragua esta parte es en Nicaragua lo otro es Chile lo de Piñera fíjense que fíjense que dos aspectos internacionales fíjense que es muy sintomático el hecho de que un presidente después de un tercer cuarto mandato gane unas elecciones con 75% tú sabes qué edad tiene el presidente de Nicaragua 76 años sabe cuánto tendrá cuando salga de ahí 81 es un viejo yo no sé si vieron el discurso inmediatamente después del triunfo él no solamente atacó a la oposición sino que los insultó tanto lo insultó que en las noticias le pusieron pito para que no se escucharan las malas palabras que dijo en contra de los opositores óyeme yo no entiendo qué está pasando en el mundo sobre todo en Latinoamérica con una serie de locos de presidentes de idiotas de ignorantes ponía la foto de ayer chamo que me busque la foto que yo mandé del presidente y vicepresidente de Nicaragua ustedes van a ver él me la va a poner pero los dos tienen cara de locos señores señores tengo problemas hoy los dos tienen cara de charlatán y de locos porque cómo se le ocurre a estos dos porque ya entran en los bandidajes ellos entraron ya hace tiempo en el bandidaje tú decías ayer que de los míralos cara de locos los dos míralos pero y la mujer analicen esa mujer se me parece a una como se llama comediante de México a la chilindrina algo así no a la vieja chancluda a ese que se me parece a la vieja chancluda peinada y el presidente a quien se parece a Danilo Medina la misma carita de Danilo señores vamos a busquen a Danilo y pónganselo al lado se parece la misma actitud en